hola soy domingo de tu taller de bricolaje bueno en esta ocasión vamos a ver cómo hacer un disco de reparación del sistema concretamente del windows 7 para ello vamos a panel de control y dentro del panel de control ahí lo tenemos buscamos la opción copias de seguridad y restauración aquí tenemos distintas opciones hacer copias de seguridad restaurar copias de seguridad y una de ellas que ahora lo veremos aquí aquí en la parte izquierda de la pantalla tenemos crear un disco de reparación del sistema bueno y por qué interesante tener un disco de reparación del sistema bueno lo normal ahí lo tenemos ahí tenemos cómo crear el disco de reparación del sistema y una vez que pinchamos en él que ahora lo vamos viendo mientras yo voy explicando por qué es interesante tener un disco de reparación del sistema nos pedirá tener insertar en la grabadora un cd o dvd blanco virgen o regrabable yo he usado uno regrabable me ha pedido borrarlo ahí vamos viendo los pasos ahora pero si insertas uno vacío directamente ya te hace la copia en el mismo en el cd o en el dvd porque es interesante tener este disco de reparación del sistema pues es interesante tener un disco de reparación del sistema porque cuando tú compras el portátil y ordenador de sobremesa que viene instalado con windows 7 el mismo viene instalado pero no el fabricante o alguien que compra el pc portátil no te da un disco original del windows 7 con lo cual en caso de error grave a la hora de reiniciar por ejemplo de cargar sistema operativo o cualquier otro tipo de problema grave que pueda dar sistema operativo no tenemos ssd original que nos va a pedir para repararlo entonces creando en este disco y guardándolo en el cajón en caso de algún problema lo tendremos para solventarlo sin ningún tipo de desagradable situación para solucionarlo vale ahora está pidiendo borrar el disco en mi caso porque yo he usado un cd o dvd en este caso un dvd perdón un cd regrabable como ya tenía información como está comentando que tengo que borrar la información para poder crear el disco reparación en fin pero como dije antes si se está un cd o dvd virgen vacío blanco en todos estos pasos no 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 proceden directamente ya te crea el disco reparación del sistema para windows 7 esto es para 17 aunque seguro que windows 8 y windows 10 también van a disponer de esta opción bueno y mientras iba comentando todos los pasos porque es interesante tener el disco reparación ya está terminado y lo vemos bueno si te ha parecido interesante el vídeo dale me gusta y compártelo suscríbete al canal para recibir los nuevos vídeos que vaya haciendo además de apoyar mi trabajo un saludo y hasta el próximo vídeo